Los adolescentes estrenó en los cines de París, Paseo y Colón, de la Ciudad de México, a principios de febrero de 1968, y rompió récord de taquilla durante ocho semanas en las carteleras. También actuó en Alma Grande en el desierto. En 1966, junto a Manuel López Ochoa, José Elías Moreno y Jorge Rousseck, quien era el gran villano de la cinta, así como en El Mundo Loco de los Jóvenes en 1967, junto a César Costa y Julissa, y en 1969 en Minifaldas con Espuelas, junto a Andrés García y Maura Monti.